Si te pido un beso verdado, no sé que no has pensado Te hago un tiempo intentando, la mamita no ha quitado Sabe que tu corazón bonito te hace dolor Sabe que esa zona está buscando el limón Me caigo a ter y nunca parado, no te sabe Yo quiero que todo va a jugar y te vale No tengo que ser, no me quieras averiguar Un beso con el sol y un beso en el maje Sigue un vestido, su beso ha descido No vamos pegando cualquier abogido Un beso con el beso, un beso de expresa Pero no hay que ser, no hay que ser Pasito a pasito, suave suavecito No vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es un rompecabezas Pero vamos a entrar aquí, tengo una pieza, oh yeah Despacito, pero al final tu cuello despacito Y aquí me diga que no se ha estado bonito Para que te aprendes si estás conmigo Despacito, despacito, despacito Yeah No hay que ser, no hay que ser No hay que ser